hola hola muy buenos días o buenas tardes ya casi al mediodía aquí en los ángeles california qué tal mi hermosa gente preciosa te saluda adelfa ignacio vamos a ver quiénes se van a conectar a esta hora de la mañana muy buenas tardes o buenos días o buenas noches dependiendo la hora que vayas a mirar este vídeo verdad espero unos segundos que se conecten nuestros nuestra gente bueno aquí afuera estoy mientras espero el correo porque hoy estoy expuesto hoy precisamente estoy esperando que me llegue un paquete obviamente de nuestros maravillosos productos de vida divina y como a veces que no estamos en la casa prácticamente estoy esperando este paquete porque vienen unos productos y como a veces como yo tengo que salir y cuando tengo que salir tengo la precaución porque me vienen a dejar los paquetes y si el correo me lo deja afuera prácticamente este se puede perder mi paquete aunque aquí en el lugar donde vivo es muy seguro pero de todas maneras estoy al pendiente para recibir mi paquete ya que el correo ya va a pasar pero mientras esperamos que llegue mi paquete aquí este dije sabes que voy a hacer un pequeño videito en lo que espero que llegue a mi correo bueno realmente hoy este te voy a compartir un producto que realmente a mí me ha cambiado la vida y yo veo que se están conectando personitas muy buenos buenas tardes a todos verdad hola hola jessica quien más está aquí jessica dice y luego bueno hay vez más personitas conectadas muy buenas tardes feliz y bendecido día para todos ustedes y bueno mientras tanto me estoy tomando mi casi ya mi almuerzo verdad como ustedes saben hoy en este día tuvimos también un entrenamiento en zoom un súper súper mega oportunidad de negocio verdad y también después y todo de eso tuvimos un una tremenda historia de éxito verdad y bueno realmente estuvo súper súper interesante tanto que se alargó no y bastante se alargó bastante lo que fue la presentación en zoom y bueno ya terminando de eso yo dije sabes que híjoles ya me andaba con ahora sí que con el hambre y que creen me empecé a preparar mi malteada vidalín como saben ustedes a mí me encanta lo que es mi proteína y esta vez no me dio tiempo hacer el videito porque verá que siempre hago vídeos como estoy preparando mi malteada vidalín y hoy no me dio tiempo hacer ese vídeo así es que lo hice de rapidito déjenme les cuento que es de sabor es de vainilla y le puse piña le puse toronja le puse manzana agüita y es todo lo que tiene mi proteína también le puse un poquito de yogur griego ok por si lo quieren preparar ahora para las personas que no conocen mira el producto este es el que estoy tomando esta es la proteína que me tiene muy feliz porque porque es un alimento que sustituye una comida ya sea un desayuno una comida o la cena yo en este caso lo estoy tomando en las mañanas y en la noche y déjenme decirles que realmente me está ayudando bastante ya que es una proteína que está completa tiene aminoácidos tiene todos los nutrientes que tu cuerpo necesita y recuerda que cuando nosotros le damos a nuestro cuerpo la nutrición que el cuerpo necesita que crees no vas a pasar hambre no vas a pasar ansiedades y aparte de todo te va a ir ayudando a bajar de peso que va a ayudar a eliminar esa grasita y es realmente deliciosa realmente tenemos tres diferentes sabores tenemos lo que es el chocolate tenemos la fresa y la vainilla yo con la vainilla estoy más que feliz sabes por qué porque la vainilla la puedes preparar de diferentes maneras puedes agregarle la fruta favorita la que más te guste y realmente solamente necesita agua son 10 a 8 onzas de agua lo que necesitas para si lo quieres preparar con frutita va a quedar súper increíble y una recomendación que te doy si quieres que te salga como tipo de smoothie tu malteada comida lean congela la fruta congela si le vas a poner papaya o fresas o en este caso yo le pongo manzana o le pongo este toronja yo congelo la toronja congelo la papaya las fresas blueberries este que más congelo bueno casi la mayoría de las frutas las congelo y después preparo mi malteada vil aire y me queda delicioso y me queda tipo smoothie como ahorita ven aquí tengo como un tipo de smoothie y realmente me encanta me encanta es un súper súper alimento y se los recomiendo verdad eso es lo que estoy tomando y luego también esta es una de las cápsulas que son también mis favoritas esta es la cápsula ignite con la nueva presentación miren son las cápsulas son los enzimas digestivos que el cuerpo necesita haz de cuenta que el ignite es como ese molinito es como la licuadora que muele y tritura los alimentos que son muy difíciles de digerir verdad hay personas que tenemos el metabolismo muy lento y la digestión muy lenta entonces no procesamos adecuadamente los alimentos y también no estamos recibiendo los nutrientes que el cuerpo necesita entonces por falta de obviamente de enzimas digestivos no digerimos muy bien nuestra comida y bueno esta es la cápsula que viene al rescate y te ayuda a acelerar el proceso de digestión te ayuda a triturar a moler esos alimentos que son difíciles de digerir como por ejemplo así como lo es a las carnes la carne de res el pan la tortilla el arroz todo eso que se queda ahora sí que pegado en tu costra intestinal bueno esto viene a ayudarte a desecharlos pero también ayuda a proteger lo que es la flora intestinal y eso es lo que nosotros necesitamos también que cuidar porque porque si se llegara a dañar tu flora intestinal es cuando las personas sienten mucha irritación en el estómago no sé si conozcas personas pero la verdad a mí me ha tocado muchas personas que vienen conmigo y me preguntan adelfa será que puedo tomar ese producto porque yo sufro de gastritis este me irrita el estómago cosas así y leo sabes por qué por lo mismo que nuestra flora intestinal está tan dañada que no toleramos a veces alimentos como ácidos entonces realmente ignite es súper poderoso se puede apoyar con ese problema para la digestión es ideal de hecho que va a ayudar muchísimo verás si tienes si tienes intolerancia a las comidas ácidas es decir que tu estómago se desculpe que traen conmigo hoy verdad pero bueno cuando estoy afuera disculpen el ruido es muchísimo ruido esos ruidos de esos carros no me gustan lo ponen de malas bueno realmente y eso es lo que hace ignite realmente te lo recomiendo intégralo en tu paquete o si aún no lo has probado te invito a que los pruebes te van a fascinar y bueno y este es el té divina que no debe de faltar en tu paquete de pérdida de peso o desintoxicación este es un té que aquí vienen seis sobres este rinde para prácticamente para seis semanas miren esto es el paquete para seis semanas no te dejes engañar no te dejes este a veces dicen que lo barato sale más caro la gente a veces anda vendiendo este productos a no completos pero el paquete para un mes son seis sobres ok si te están vendiendo un mes de paquete de té tienen que ser seis sobrecitos y revisa que sean productos 100% ahora sí que de vida divina verdad porque por ahí luego andan este ahora sí que pirateando los productos y no son productos reales o si tú quieres realmente tener un resultado con estos productos yo te invito a que contactes a una persona que es afiliada independiente con vida divina verdad porque eso es la persona que te va a ayudar y te va a dar un seguimiento de calidad como tú te mereces verdad ahora este producto este sobrecito verás y nunca lo has probado este sobre te rinde una semana verdad ahora muchas personas también me preguntan a delfa como lo preparo que tanto de agua le pongo como obra es muy sencillo muy fácil mira aquí tengo una botella esta es una botella un galón este es un galón y este sobre rinde un galón lo que vas a hacer tú súper rápido súper sencillo vas a poner a hervir la mitad de este galón hace cuenta si ya tienes tu galón de agua pones a hervir la mitad y cuando tú veas que está hirviendo este el agua le vas a poner un filtro aquí adentro hay un sobrecito mira te lo voy a enseñar aquí hay un sobrecito así esto lo vas a poner en tu en tu agua que está hirviendo y verdad o si quieres romper la bolsita esta este filtro lo puedes hacer es más este te va a quedar más concentrado que usted pero si tú te quieres evitar la fatiga de después de estar colando con un coladorcito tu te pues puedes poner directamente este filtro adentro del agua que está hirviendo verdad y bueno y ya que está hirviendo el agua le tiras el filtro el de el té ya luego lo revuelves pero con una cucharita le aplastas para que salga todo el concentrado y lo que vas a hacer es apagar la estufa unos cinco minutos y lo apagas no pongas a cocinar mucho tiempo el té porque si no no va a quedar como no te va a quedar como tiene que quedar el té no necesita que estar hirviendo cuando ya hirvió el agua solamente tira el sobrecito de té y en unos cinco minutos o menos apagas tu estufa apagas la lumbre y ya luego agarras una tapadera y tapas tu té para que no se escape el vapor para que no se escape nada tápalo y después déjalo que se enfríe hasta que se enfríe hasta que tú veas que ya está frío tu té lo regresas a esta botella si tú quieres regresarlo a esta botella lo puedes regresar a este de galón pero si tú este puedes conseguir una botella de vidrio o una jarra de vidrio de cristal entonces lo que vas a hacer es poner tu té en esa jarra de vidrio o de cristal este tu té porque porque recuerda que el galón cuando tú le sacas el agua cuando tú le sacas el agua realmente este ya empieza a soltar químicos entonces lo que no queremos es que tú estés ingiriendo químicos es a mejor no uses esta botella para guardar tu té consigue una una olla de una algo de cristal jarra de cristal o una botella de cristal y ahí conserva tu té y lo guardas en el refrigerador y cuando tú te lo quieres tomar simplemente lo sacas y te sirves unas ocho onzas en la mañana ocho onzas al mediodía ocho onzas en la noche y listo es todo lo que necesitas pero si gustas más información aquí estoy a tus órdenes y bueno ya llegó el correo nos vemos en la próxima mis amigos bendiciones bye ya llegó el correo voy a recibir mi paquete ok bendiciones bye